Con una hermosa cuequita cerrando con broche de oro para toda mi gente linda La bisquicholita y ese grupo de encanto, claro que sí Acá tenemos a Cesarito con el acordeón amarillo y con la batería ¡Y se va la primerita! Cesarito con el acordeón amarillo y con la batería Cesarito con el acordeón amarillo y con la batería Cesarito con el acordeón amarillo y con la batería Cesarito con el acordeón amarillo y con la batería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!